Si es mejor que te desvieras en querer la soledad No, no te voy a acompañar, como que necesitas algo más Y en tu mundo tú no sabes, que no te puedo Fuera y vuelvo, y no sé si esto sea una señal No existe un tomar, sea muy bien, sea muy mal Es lo único que quieres, que no pierdas mucho tiempo Por mi sexo, de la vez cuando escucho como sé que está parciendo el corazón Fue la nieve lo que fuera, voy a cantar Y por el cantar de mí, con todo es lo que siento Que llevo en el andro, pero no puedo Alguien lo intento ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!